Mi nombre es Noemí Falcón, tengo mi esposo, mis tres hijos conmigo actualmente aquí en Costa Rica. Vinimos hace dos meses y medio a Costa Rica, pero luego nos tuvimos que devolver a Panamá por problemas migratorios. También permanecemos acá en San José, en un albergue que se llama Puente 2. Actualmente mi esposo trabaja con un señor que a veces le da días de trabajo, pintando o haciendo cualquier arreglo, limpiando patios. O salimos a vender chupetas o bolígrafos, que es lo que mayormente se dedica a la migración como tal. Noemí y su familia son parte de los miles de migrantes venezolanos que salieron en grandes oleadas de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades para vivir y trabajar. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, de diciembre del 2021 a mayo del 2022, la llegada de migrantes a Costa Rica aumentó 270%. De ellos, el porcentaje de venezolanos subió del 24 al 85%. Según la OIM, más de 7 millones de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela han abandonado su país en búsqueda de seguridad y estabilidad. De la totalidad, casi 6 millones de personas viven en 17 países de América Latina y el Caribe. Nosotros inicialmente migramos la primera vez, porque esta es la segunda vez que emigramos, a Colombia en el año 2019. Los motivos eran humanitarios, no había salud, yo estaba embarazada de mi último niño y no había condiciones para el parto y todo eso. Tuve a mi niño en Colombia, luego decidimos regresar, luego de la pandemia, porque pasamos la pandemia en Colombia, pero no conseguimos un panorama como tal bueno. Nosotros vivíamos en el sector de Camatagua, estaba Aragua, y teníamos unas tierras, pero eso es dominado por el gobierno, pues. Y hay muchas irregularidades en ese sector, las cuales no estábamos de acuerdo ni en la política, y eso nos llevaba a emigrar la segunda vez en el año 2022. Fue una decisión conjunta de mi esposo y yo migrar, porque las situaciones en Venezuela no son buenas, ni económicamente, ni socialmente. Los jóvenes están mezclados mucho a la delincuencia, la economía no funciona, la salud no funciona, la educación en las escuelas cada vez es más deteriorada porque no hay profesores. Entonces, cuando uno tiene hijos, uno busca darle un futuro mejor y realmente las condiciones en Venezuela no son buenas para criar a tus hijos y darle un desarrollo social y económico o una estabilidad de salud como ellos merecen. Entonces, prácticamente fuimos obligados por el sistema del gobierno a tomar esa decisión. A pesar de que el flujo de migrantes provenientes de Venezuela se mantuvo constante en el 2022, hubo un aumento notorio en la salida de estas personas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto se puede explicar tras el anuncio de la eliminación del Título 42 en Estados Unidos en octubre pasado. Se trataba de una orden emitida al inicio de la pandemia por COVID-19 que permitía expulsar a México a quienes ingresaran a Estados Unidos por la frontera terrestre sin documentos migratorios. La medida vio su fin el 21 de diciembre del año anterior. En octubre, cuando iniciamos aproximadamente, en 2022, había un flujo de migrantes sumamente grande, ¿verdad? Eran, yo diría que miles de personas las que estaban por acá. Entonces, ellos se dirigían a los diferentes lugares desde que llegaban a la terminal de Tracopa, que venían de Paso Canoas, y con rumbo a los chiles, ¿verdad?, a la frontera con Nicaragua, que era la terminal de las 710. Miles de personas durmiendo alrededor de la terminal 710, alrededor de la terminal Tracopa, miles de personas en todas las aceras casi que de la capital, en tiendas de campaña, en cartones en el suelo. Entonces, se abren dos albergues que se convirtieron en nada, ¿verdad?, en ese momento. Ahora, pues, muchos albergues que antes apoyaban, de una u otra manera cerraron. Entonces, acá hemos estado más bien con una demanda muy grande, ¿verdad?, y que aquí solamente tenemos 40 espacios, ¿verdad?, porque parecía que había bajado, pero volvió a subir. Y eso se da por las noticias que muchos de sus familiares o amigos le pasan de camino, mira, dicen que no se podía pasar a Estados Unidos, pero logramos pasar. Y la gente empieza a venirse. Y cuando están aquí, se dan cuenta que los asaltaron de camino, llegaron a Costa Rica, no tienen dinero. Entonces, ese fue el motivo por el que en el inicio abrimos dos albergues. Ahorita, pues, también es todo un tema económico, ¿verdad? Tenemos solamente Puente 2. Debido al movimiento inusual de migrantes en el país, organizaciones como Fundación Lloverá, Asociación Obras del Espíritu Santo y Casa de Acogida Paz abrieron albergues temporales para migrantes en tránsito. Puente 2 es uno de los albergues de la Fundación Lloverá que aún mantiene abiertas sus puertas. Estos albergues permiten al migrante tomar un respiro para seguir el camino de casi 4.000 kilómetros desde Venezuela hasta Estados Unidos. Llegan exhaustos, con hambre, sucios, sin dinero y muchos con terribles historias en sus espaldas tras cruzar la selva del Tarién. Nosotros tomamos la decisión como en junio del 2022 y empezamos la travesía el 30 de septiembre. Realmente cuando entras a la selva te consigues un panorama diferente. Caminas en la mañana, hasta la tarde, hasta de un campamento a otro. Las caminatas comienzan muy temprano, 5 y media, 6 de la mañana. Cuando las personas son rápidas, a las 3, 4 de la tarde ya están en el otro campamento. Hay personas que le agarran la noche en la selva y no logran llegar al otro campamento. En mi caso, nosotros veníamos con una señora que pesaba más de 100 kilos, como 120 kilos. Y había una parte que era muy fangosa y ella se quedó enterrada en el barro. Pasó la noche ahí, hasta que al día siguiente, con los que venían del día siguiente caminando, varios hombres la ayudaron para poder salir del barro. Sí hay personas lesionadas, sí se ven cadáveres, sí se ven cosas. La mayoría de hombres cargan sus hijos pequeños, póngale de meses hasta los 5 años en los hombros. Los hombres, aparte de que cargan sus bolsos de comida, cargan los niños. O sea, es muy agotador. Aparte de que los niños más grandecitos, pongámosles entre los 6 y 12 años, porque ya adolescentes sí aguantan un poquito más, pero entre esas edades son niños que son sometidos a caminatas muy largas durante el día. Se les inflaman los pies, a algunos les salen heridas. Aparte de que los animales, pues hay muchos bichos, arañas y cosas así. Los niños son muy, 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 muy vulnerables. Cuando tú vas a la travesía, conoces gente de muchas ciudades de Venezuela que están migrando, cantidades de personas de Caracas, de Maracaibo, de muchos lugares de Oriente, hasta de Margarita, que es una isla, la gente se está viniendo de todos los lugares de Venezuela. Porque es que tú buscas una salida en otra ciudad de Venezuela y es lo mismo, o hasta la ciudad está peor que en la que vivías, entonces toca salir. Y sí hay mucha cantidad de personas venezolanas saliendo. Mujeres embarazadas, hay personas trayéndose a sus papás que están ancianos, con diabetes, con hipertensión. Hay personas que han quedado viudas en la selva. O sea, sí hay mucha cantidad de venezolanos, de venezolanos y colombianos también conocí en la travesía. Bueno, esto es devastador, podría usar esa palabra. Esa migración a través de esa selva del Darién, que es uno de los trayectos más duros para ellos, ha sido de violaciones, de secuestros, de robos, de asaltos, de muertes. Tuvimos una familia que su hija de cuatro años saliendo del Darién murió. Tuvimos a otra familia que un hermano, venía papá, mamá, tres hijos, y venía el hermano de la mamá, tío materno de los chicos, falleció en la selva. Y ahí tuvo que quedar. Los muertos los tiraban a los ríos, por ejemplo, para robarles las cosas o para cambiarlas por comida o de pronto por un transporte en alguna panga. Tenían que someterse a abusos sexuales. Eso es lo que ellos más o menos nos comentan a nosotros. Actualmente estamos en un refugio que se llama Puente 2, que pertenece a la asociación Llovera. Y hay otras asociaciones que ayudan en este refugio. Y aquí nos dan el desayuno, almuerzo, cena. Tenemos acceso a los sanitarios, a las duchas, tenemos donde dormir. Pero esto es transitorio. Este es como unos días exactos, seis días, para que podamos estabilizarnos. Mientras tanto, nosotros hicimos gestiones de inmigración. Hicimos la solicitud de refugio, nos dieron 90 días para responderla. Según cifras de inmigración extranjería, 2.286 venezolanos hicieron la solicitud de refugio en 2022. Solo 694 tuvieron resolución. 479 fueron aprobadas y 215 denegadas. A quienes se les niega la solicitud de asilo, por lo general, continúan hacia el norte del continente. La mayoría se va. La mayoría va para Estados Unidos. Nuestra organización les apoya a comprar el boleto del bus que los traslada hasta la frontera con Nicaragua, los chiles. Y de ahí ellos cruzan Nicaragua y siguen cruzando los países hasta llegar a México. ¿Verdad? Entonces, la persona desde el día cero que ingresa a este lugar sabe que tiene seis días para estar aquí, tomar fuerzas y seguir su camino. Son personas migrantes en tránsito. No es un albergue permanente, ni recibimos a las personas para ayudarles a buscar trabajo, ni documentación, ni mucho menos. Migrante en tránsito es, entró, vas a tener comidita, vas a tener dormida, va a haber recreación, puedes ver películas, puedes salir a trabajar, puedes regresar por seis días. Si la persona decide quedarse en Costa Rica, es la población con la que más tenemos que buscar otra estrategia o un conjunto de estrategias que nos lleven a darle el mejor servicio. Por ejemplo, a los tres días de haber ingresado consiguió trabajo. Se quiere quedar viviendo en Costa Rica. En Costa Rica un alquiler mínimo para esta población, por la situación específica, no tienen documentación, etcétera, etcétera, puede ser un alquiler de 100 mil colones mensuales. Ok. Entonces, conseguiste trabajo, te van a pagar, no sé, 250 mil, sí. En la primera quincena, 125 mil, sí. Te voy a dar 15 días de tiempo para que estés aquí y en el primer pago puedas alquilar un cuartito. Y te puedas ir con tu familia, ¿verdad? Si tenemos que apoyarlos con un diario, los apoyamos. Si tenemos que apoyarlos con cobijas, con vasos, platos, cucharas. Todo lo que podamos apoyar para que estas personas puedan quedarse en nuestro país, que al final ese no es el objetivo, ¿verdad? Aquí se les motiva a ellos a seguir su viaje. O si no, pues retornar a su país de origen. No, no era Costa Rica el destino final. Este, lo que pasó fue que después de nosotros cruzar la selva y ver todo lo que expusimos a los niños, y como lo que uno está buscando es una estabilidad para sus hijos, pues, este, en mi familia decidimos quedarnos en Costa Rica porque vemos que es un país libre, aparte de que es un país democrático, los niños tienen muchas posibilidades de estudio, tienen posibilidades de salud. Es un país que repudia el gobierno de Maduro en cuanto a lo arbitrario y nos sentimos defendidos por el gobierno de Costa Rica. Entonces, continuar explorando trochas y todo eso, exponernos a la situación de México en la frontera, preferimos mantenernos en un lugar seguro como es Costa Rica con los niños, porque Costa Rica es un país que tiene las puertas muy abiertas al migrante. Tienes la posibilidad del asilo, tienes la posibilidad de que si un niño te enferma, aquí resguardan los derechos del niño y puedes ir libremente al hospital. Si realmente te mueves por la parte legal y buscando la manera de solicitar asilo, puedes optar por el seguro social, entonces ya las cosas van mejorando. Yo diría que Costa Rica es un país que tiene las puertas abiertas al migrante. Sigue entrando mucha gente. De hecho, nosotros ahorita, ayer, rechazamos tres familias. Y tres familias, te estoy hablando de 14 personas. El albergue lo tenemos full, a 40 personas. Entonces, siguen entrando. De hecho, este albergue debió de haber cerrado hace tiempo ya, porque inclusive a nivel gubernamental, el gobierno tiene otros objetivos específicos y no es que el migrante quede aquí estacionado en nuestra nación, ¿verdad? Por supuesto que no, aunque son bienvenidos y los vamos a apoyar. Pero la idea es que estos albergues no duren tanto tiempo, ¿verdad? Pero si el migrante está, hay que seguir apoyando mientras esto pasa. Entonces, yo creería que nuestro futuro podría estar en un cierre muy, muy cercano, ¿verdad? Tal vez, no sé, unos tres meses más de pronto, a ver cómo se comporta la migración. Y si tuviéramos que quedarnos, estoy segura que también nos vamos a quedar dando servicios. Gracias. 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 Gracias.